¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este tercer encuentro del ciclo de conversaciones de humanidades y educación que ofrece la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra Universidad de Chile. La perspectiva de la conversación de hoy está vinculada a la educación, por supuesto, pero particularmente a la educación pública, uno de los temas pilares de la preocupación de nuestra universidad y visto desde la perspectiva de la educación pública y lo que se puede esperar en el proceso constituyente que se ha iniciado en nuestro país y de cómo se pueden reflejar los valores de la educación pública y las necesidades de esta educación en la nueva constitución que se debe construir. Para enfrentar este tema contamos con los siguientes panelistas, contamos con el rector de nuestra universidad, doctor Ennio Vivaldi, con la vicepresidenta de nuestro Senado Universitario, académica del Instituto de Asuntos Públicos, Verónica Figueroa, con el decano de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades, profesor Carlos Richard Schneider, y con el director de Extensión y Comunicaciones de nuestra Facultad, Ernesto Águila. Con Ernesto vamos a iniciar esta ronda de una primera ronda de presentaciones, luego vamos a ir absorbiendo alguna de las preguntas o los temas que las preguntas nos vayan sugiriendo y para concluir luego haremos una última ronda más brevecita en realidad con conclusiones de cada uno de nuestros panelistas. Ese es el tema de hoy, esa es la invitación a reflexionar entonces en torno a este crucial punto que nos enfrenta como sociedad, la educación pública en la perspectiva de una nueva constitución. Ernesto Águila, la palabra está para usted. Muy buenos días, muchas gracias Felipe. Saludar en primer lugar también a los panelistas, a Verónica Figueroa, vicepresidenta del Senado, a Carlos Ruiz, nuestro decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y al rector para la Universidad de Chile, profesor Genio Ibaldi. Saludar a todos quienes nos están viendo o escuchando en este momento. Bueno, yo creo que después del plebiscito del 25 de octubre y teniendo ya mucho más claro el horizonte de que va a existir una convención constitucional o constituyente a partir de las elecciones del 11 de abril, se abre claramente un periodo en el cual creo que es necesario tomar definiciones más claras y precisas sobre distintos aspectos de la constitución política, y uno de ellos muy trascendente es el tema de la educación y el de la educación pública en particular. Si me apuran un poco, yo creo que entre los cinco temas más debatidos de la próxima constitución, uno de esos será el capítulo referido a educación. Yo quisiera compartir pantalla, traje unas láminas a propósito de poder agilizar quizás un poco la presentación. Y bueno, lo que ya decía, o sea, creo que sería un logro en sí mismo el que en la nueva constitución política estudiese la expresión educación pública y que ésta fuera reconocida como una responsabilidad o una opción preferente del Estado. Esto no está hoy día en la constitución política, eso no es un accidente, es toda una definición jurídica e ideológica que tiene como objeto reducir la importancia de la educación pública. Pero habría que señalar que la expresión educación pública sí estuvo presente en las constituciones de 1823 y de 1925, por lo tanto, en cierta forma también puede ser pensado el desafío como reponer algo que ya estaba en nuestra historia constitucional. La fórmula elegida en ambas constituciones era educación pública como atención preferente del Estado. En la de 1833 en realidad decía como atención preferente del gobierno y en la de 1925 se cambia la palabra gobierno por la de Estado que es más precisa. Pero estuvo presente en nuestra historia constitucional el reconocimiento explícito de la educación pública como atención preferente del Estado. Cuestión que por lo tanto, cuestión que se rompe en la constitución del 80 y en la ruptura histórica y el nuevo proyecto de las élites vencedoras del 70T ya no pasaba por el Estado ni la educación pública, sino justamente por su debilitamiento. Por lo tanto, entender la arquitectura actual del capítulo de educación de la constitución yo creo que es fundamental y es lo que yo quisiera realizar en mi presentación. Ahora también sobrevuelo a la pregunta si se logra restituir la expresión educación pública y el rol preferente del Estado sobre ella, estará también abierta la pregunta de qué educación pública, qué Estado y qué lugar para las comunidades. O sea, no es solo restituir la educación pública ni un rol preferente del Estado sobre ella, sino también preguntarse en estos tiempos cuáles serían las características de esa educación pública del Estado y su relación con las comunidades. En esta lámina yo señalo lo que suena a mi juicio algunos de los conceptos o principios fundamentales que están presentes en la actual constitución, en el capítulo de educación, en el artículo 19, números 10 y 11 del derecho a la educación y la libertad de enseñanza respectivamente, y que creo que constituyen como la columna vertebral de lo que está hoy día allí en la constitución. En primer lugar, un concepto inicial muy débil de educación, muy general, y la educación concebida como un bien individual y no con su complejidad social, cultural, política y su vinculación con el desarrollo del país. El segundo aspecto que destacaría es que el derecho social a la educación finalmente se transfigura en nuestra constitución actual como una libertad de elección. Esta es la forma de concebir los derechos sociales por parte de las ideas neoliberales que finalmente reconocen los derechos sociales, pero lo terminan transformando en una libertad de elección y por lo tanto, distintas maneras de satisfacer ese derecho social, incluyendo por supuesto lo privado y el mercado en ello. Bueno, el principio de subsidiariedad del Estado, que es muy central, con la indiferenciación de la educación pública y privada. Luego otros aspectos que llaman la atención, la invisibilización, por ejemplo, de los titulares del derecho a la educación, de niñas, niños y jóvenes, o de los sujetos del proceso pedagógico, profesores, y en contrapartida un fuerte énfasis en el derecho de los padres. La libertad de enseñanza también es resignificada y la educación privada no es concebida como una particularidad del sistema, sino en competencia con la educación pública. La libertad de enseñanza se entiende de manera bastante inédita como una libertad de empresa. También recorre los artículos, particularmente de libertad de enseñanza, en la visión negativa de la política. Se la reduce esta, la política partidista, y en algunos conceptos que se utilizan yo creo que queda un poco de resabio de guerra fría. Y por último, una ausencia de un rol asignado, claro, y garantizado a las comunidades. Se las menciona, pero no se especifica bien cuál sería su rol y cómo éstas podrían llevarlo adelante. A continuación, yo quisiera hacer una anatomía bastante rápida, de los números 10 y 11 del artículo 19 del derecho a la educación, la libertad de enseñanza. En la columna del lado derecho está lo que dice la Constitución, desglosado, inciso por inciso. Y en la primera columna está la manera como yo observo operando estos principios que mencioné en la lámina anterior. Se abre el derecho a la educación con una definición, como señalaba, muy débil, general, sobre los fines de la educación. La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de las personas en distintas etapas de la vida. Bueno, es una débil definición de educación. Ex profeso no se señalan fines más complejos y trascendentes, y lo poco que está allí, que después se ratifica en la 11 del 90, es la educación como un bien individual. Yo creo que esto es importante porque una definición más sustantiva de educación, de manera lógica, lleva a pensar que tiene que haber un sistema que lo asegure, que no puede sino ser la educación pública, y tiene que tener, por lo tanto, también un rol más activo del Estado en el logro de esa definición más sustantiva de educación. Por lo tanto, una definición de esa naturaleza se evita o se soslaya. Luego, en el segundo inciso, cuando uno esperaría que se reafirme el derecho a la educación como derecho social, la redacción se va a afirmar muy fuertemente el derecho preferente de los padres y la responsabilidad del Estado de otorgar especial protección a este derecho. Dos comentarios. Uno, la invisibilización de los titulares del derecho a la educación, niños y niñas. Entonces, este inciso es el primer paso que unido al penúltimo inciso de la libertad de enseñanza que establece la libertad de los padres a elegir los establecimientos educacionales, es lo que configura esto que yo señalaba, que se transfigura el derecho social en una libertad de elección. En los dos siguientes incisos está propiamente la subsidiariedad del Estado. O sea, el Estado es reducido a un financiamiento de un sistema de educación básica y media, y posteriormente parvularia, y desaparece la referencia a la educación pública. Aquí debiera estar la referencia a la educación pública. Pero se establece una indiferenciación entre lo público y lo privado. No se menciona lo público y lo privado, pero se señala que habrá un sistema de educación obligatoria que el Estado tendrá que financiar. Aclaro que yo en mi presentación me referiré básicamente al sistema escolar, y no al sistema de educación superior, de ciencia y tecnología, que quizás aquí hay personas más idóneas para tratar. Pero en este punto, el derecho a la educación entra con fuerza el tema de la subsidiariedad del Estado. Y los dos últimos incisos del derecho a la educación, bueno, aquí se señalan como otras tareas del Estado, pero en general los verbos que se utilizan son bastante débiles. Y bueno, y sorprende allí fomentar el desarrollo de la educación distinto en todos sus niveles. No se menciona la educación superior. Yo he revisado varias constituciones que tienen algunos extensos capítulos sobre educación superior y universidades. En nuestro actual capítulo de educación no hay ninguna mención. Se habla de estimular la investigación científica y tecnológica, estimular, es también un verbo bastante laxo. y la protección del patrimonio cultural. Y se cierra el derecho a la educación sobre también una definición muy poco operativa del rol de las comunidades. Se señala que deben contribuir a la educación, pero no se establece de qué manera esto podría ocurrir. Y en el caso de la libertad de enseñanza, se parte con una definición que es más o menos la definición canónica sobre el tema. O sea, se reconoce la libertad para abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. No se alude ahí a algo que yo voy a enfatizar, que es entender esta educación privada como una particularidad que aporta al sistema general de educación. A continuación se señalan las condiciones para crear escuelas en Chile. Hay una enumeración bastante anacrónica y con cierta aroma de guerra fría, con el orden público y la seguridad nacional, la moral y las buenas costumbres. No cabe duda que este es un inciso que hay que reformar profundamente. Y en el siguiente, bueno, también se refleja como la desconfianza con la política al reducirla a la prohibición a propagar tendencias políticos partidistas. Yo creo que nadie estaría de acuerdo en propagar tendencias políticos partidistas en la escuela. Pero sin duda debiera redactarse este inciso señalando una visión positiva de la política, de la formación ciudadana, de su aporte a la democracia, de los derechos humanos, de la construcción de comunidad política, etc. Y por último, los dos incisos de la libertad de enseñanza. Este es particularmente importante porque unido al segundo que mencionaba sobre el rol preferente de los padres, se transforma el derecho social en una libertad de elección. Los padres tienen el derecho escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos. Y por último, el inciso final de la libertad de enseñanza indica que hay que crear una ley, una ley orgánica constitucional de educación para resolver otro tipo de problemas, o temas más bien. Y aquí la pregunta que cabe hacerse es si a futuro habrá una ley orgánica constitucional de educación y si esta es verdaderamente necesaria. No soy experto constitucionalista, pero sí he conversado con varios de ellos y la mayoría de ellos piensa que no es necesaria una ley de puro calificado bajo la Constitución, sino que bajo la Constitución leyes de puro simple sobre distintos temas de educación. Ahora, esta arquitectura constitucional luego es bajada de manera brutal, diría yo, a un conjunto de leyes y decretos que le dan vida a estas definiciones. Y por razones de tiempo no las menciono simplemente, pero una que me parece clara es la universalización de las subvenciones escolares en 1980 y es lo que permite un tratamiento económico simétrico entre la educación pública y la educación particular subvencionada. La municipalización de la educación pública que traspasa a un ente descentralizado y en general débil y lo que permite una competencia desigual entre los sostenedores privados y los sostenedores municipales. La reforma del Mineduc, interesante, la ley 18.956 que no solamente quita muchas atribuciones al Ministerio de Educación dictada el 8 de marzo de 1990, tres días antes de que asuma el nuevo gobierno democrático y que como dato curioso, simbólico, es que no solamente quita atribuciones al Ministerio sino que quita el nombre de educación pública al Ministerio. Se llamaba en ese momento Ministerio de Educación Pública antes de instrucción pública y en ese momento pasa a llamarse Ministerio de Educación. O sea, la idea de volar y hacer desaparecer la educación pública está en el corazón mismo de este proyecto. Bueno, la LOCE del 10 de marzo, la pérdida de estatus de los funcionarios públicos, la separación del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile y todo con una larga jurisprudencia de defensa bajo estos principios en el Tribunal Constitucional. Y termino con dos láminas que, bueno, apuntan más bien a un modo de propuesta sobre el tema de la educación pública en la nueva Constitución. Yo creo que algunas de ellas se deducen de manera lógica de lo que he presentado hasta ahora, pero yo creo que es clave una definición sustantiva de educación, como bien individual, social, cultural, político y vinculación al desarrollo del país. O sea, la necesidad de una educación común que tenga una responsabilidad y atención preferente del Estado y que esta sea la educación pública nace de que exista un proyecto de educación asociado a los grandes objetivos del país. Considerar la educación como un derecho universal garantizado por el Estado en todos sus niveles. Los derechos sociales sabemos que son progresivos y por lo tanto puede ser que no todos se alcancen de una vez, pensando básicamente en la educación superior, pero para una Constitución que dura 30 o 40 años yo creo que es necesario establecer esta universalidad del derecho a la educación en todos sus niveles. El derecho a la educación como derecho de acceso, pero también en las condiciones para su realización integral y compleja. Yo creo que este es un punto clave, tan importante casi como de educación pública o complementario más bien con la educación pública. Lo que tiende a ser la visión neoliberal de los derechos sociales es transformar el derecho social en un derecho social de mínimos. En este caso acceso, aseguramiento y financiamiento para todos, pero sobre ese piso toda la forma como se resuelva el acceso a ese derecho pasa a quedar a la libre oferta de distintos oferentes o sostenedores en educación. Y eso yo creo que es una trampa súper grande porque finalmente el derecho social puede ser satisfecho de distintas maneras y eso contradice yo creo que la perspectiva profunda de lo que es un derecho social. Finalmente recuperar la educación pública pero educación pública yo creo que es un capítulo pendiente y señalo algunas cuestiones o valores que debieran estar presentes en esa educación pública y que me parecen fundamentales como para efectivamente defender y sostener que es necesario un proyecto común de educación. Y también que Estado no podrá ser el mismo Estado decimonónico del siglo XX centralizado homogenizante no deberá ser un Estado democrático laico regionalizado plurinacional que promueva la igualdad social pero también la diversidad que reconozca la diversidad y finalmente la última lámina en esta nueva redacción del capítulo de educación se tiene que considerar la educación privada como una educación particular colaboradora de la función del Estado dejar de concebir la libertad de enseñanza como libertad de empresa que en gran medida en muchos de los fallos del Tribunal Constitucional se ha usado la casi nula restricción al desarrollo de emprendimientos económicos en todos los bienes se requiere una ley especial de un calificado para que un bien no pueda ser objeto de negocio digamos así y eso claramente tiene que quedar zanjado en una nueva constitución prohibir el lucro de la educación reequilibrar el derecho de los padres y tutores de la educación de sus hijos con los derechos de los niños y niñas y jóvenes y definir el rol de las comunidades en la gestión de los proyectos educativos pero asegurando formas de participación concretas en su realización en la construcción de los proyectos educativos en la gestión de los proyectos educativos y bueno eso es principalmente lo último es como una pregunta es un impacto lo que lo que nos han enseñado es que es que la educación pública ha sido grande en Chile cuando había un pacto de las élites de los conservadores y liberales en el siglo XIX para desarrollar la identidad nacional o bien por estas ideas civilizatorias o la respuesta del estado docente de 1920 frente a la cuestión social y que bueno ese pacto de élite se rompe en el 80 o más bien la nueva élite triunfa ahora el 73 tiene otra idea del estado de la educación pública pero quizás este nuevo pacto sobre la educación sobre el estado las comunidades la educación pública no tenga que ser necesariamente un pacto de élite pueden haber ido cambiando suficientes cosas en Chile como para que sea un pacto que nazca desde abajo en el cual tendrán que participar alguna parte de las élites más esclarecidas pero que sea efectivamente un proyecto de educación y educación pública expresado en la constitución que nazca de la soberanía constituyente de la sociedad y del pueblo chileno eso es muchas gracias muchas gracias a ti Ernesto quiero contarles que estamos saliendo por varias plataformas estamos en el facebook live de nuestra facultad estamos también en las plataformas de ustv.cl en la señal 14.3 de tv digital abierta en el régimen metropolitana que está disponible en todo el país vía zapping tv también estamos en el desconcierto en el facebook de la universidad de Chile en fin son múltiples las plataformas y después por supuesto esto va a quedar alojado ya les contaremos hacia el final de esta conversación donde se podrá volver a a ver y escuchar esta conversación le ofrecemos la palabra al decano de nuestra facultad profesor Carlos Ruiz muy bien muchas gracias por la invitación a participar en este foro y quiero también saludar bueno a Verónica vicepresidenta del senado al rector Vivaldi a Enio y a Ernesto acabamos de escuchar la presentación que me parece muy muy interesante y que que de alguna manera plantea un cierto nivel de propuestas que yo creo que compartimos en gran medida sí lo que querría hacer es tenía pensado una presentación un poco histórica al comienzo muy breve pero en aras del tiempo creo que voy a centrar más bien en lo que tenía esa presentación sobre el tema del de la de la de la constitución y educación en el en el proyecto de la constitución del ochenta y después pero también breve porque eso ya lo ha explicado yo creo muy bien Ernesto claro yo creo que esta verdadera contrarrevolución que significa la dictadura militar tiene que ver con el fin de lo que uno podría llamar la república educacional o sea la 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 idea de república en la en que como guía también para para iluminar la presencia de la educación en en la constitución y en las leyes y de los esfuerzos de democratización también fin del estado docente o por lo menos un estado que participa activamente en la en la educación un rol preeminente del mercado en educación la educación concebida como bien de consumo eh el estado y y los vouchers educativos que vienen de Milton Friedman y que también Ernesto ha ilustrado eh el que tienen es curioso en los Estados Unidos tienen también lo que propone Friedman una prolongación en términos de de una de las sentencias del tribunal de la corte suprema norteamericana que prohibía la segregación racial entonces esta idea de vouchers educativos o sea de de entregarle la libertad de elección a los padres eh uno de los propósitos como muestran varios historiadores norteamericanos era eh marginalizar la decisión de la corte sobre la la prohibición de la segregación racial a través de la libertad de elección de los padres se eh se eliminaba digamos la la sentencia de la corte entonces tiene un un oscuro un oscuro origen ¿no? la esta idea de de los vouchers de Milton Friedman y eso se puede ver en el libro sobre capitalismo y libertad en el capítulo sobre sobre el tema de sobre el tema racial ahí se se ve claramente en la una de los de las orientaciones de esta idea y en Chile entonces como decía también Ernesto yo creo que el tema era el desarrollo de la privatización de la educación y la de alguna manera una cierta equiparidad o sí o superación de la educación pública por una educación como la subvencionada bueno esto eh esta esta idea eh yo creo que también es importante considerar que se afirma todavía más con la constitucionalización de algunos de estos puntos educativos por ejemplo bueno esto se ve con el caso de la LOS pero se ve también con otras políticas de la constitución como por ejemplo la economía del banco central que aparece en la constitución es una idea también de autores neoliberales como Buchanan que la estaban proponiendo en el libro desde hace bastante tiempo atrás eh ahora el esto se yo creo que esto era lo que era la propuesta original de la dictadura pero en el periodo de transición estos yo creo que se se le cambia un poco la orientación pero sin alterar muchos puntos muy fundamentales a través de ideas como las de la nueva gestión pública como lo que se llama también la nueva economía institucional y el proyecto que resurge es un proyecto en el que hay estado sí vuelve un poco pero coexiste con el mercado el estado como se dice a veces en la literatura es un estado evaluador un estado que no tiene iniciativa pública en el avance de la salud por ejemplo o el de educación iniciativas privadas compiten y no colaboran en este marco por fondos públicos y el estado sanciona en base a los resultados estas políticas los procedimientos estatales se privatizan también con una lógica empresarial la idea es que el estado se dice se lo dice así ya no reme ya no produzca lo tiene sino solo actúe como timón en la orientación de los de los proyectos privados por así decirlo entre los cuales están también algunos públicos ahora otro elemento importante para tomar en cuenta yo creo en el nuevo escenario después de la de la dictadura previamente tal es que hay algunas instituciones que como el Banco Mundial por ejemplo que vuelven a priorizar el rol de la educación superior un poco nuevo también en la en la visión de la esto tiene que ver probablemente con la gran revolución tecnológica el desarrollo de los países del este asiático etcétera entonces en una serie de instituciones como el Banco aparece esta nueva prioridad de la educación superior que antes estaba bastante marginalizada en los enfoques de estos organismos económicos que son muy influyentes bueno esto como muy de descripción de lo que veo que es importante tener en cuenta para la educación superior pero lo que yo me proponía hacer también era como les decía centrarme un poco en los principios o en valores que pienso que podrían estar presentes o que deberían estar presentes en una nueva constitución también muy en la línea de lo que decía Ernesto yo agregaría simplemente que también me parece importante por supuesto que discutamos aunque tampoco soy constitucionalista el tema de qué tipo de constitución por lo menos de algunas líneas de qué tipo de constitución es la que nos parece viable por así decirlo en primer lugar una constitución yo diría por supuesto democrática pero no para frenar la democracia basada en un tipo de fundamentalismo de los derechos esto me parece importante si esto ha sido defendido en Chile la idea de que la constitución lo que debería hacer es sobre todo poner freno a la regla de la mayoría a las reglas democráticas la democracia yo diría sobre todo regla mayoritaria y sufragio universal para mí algo que se identifica también por supuesto con instituciones ahora aquí también surge para mí otra otra pregunta respecto de otra propuesta que hay sobre cómo entender la constitución y es una que lo entiende a partir de la idea de poder constituyente se habla por ejemplo de poder constituyente popular pero esta idea de poder constituyente en los años en el siglo XX nunca hay que olvidar que ha sido rescatada por Karl Schmitt el gran teórico político jurídico de Hitler entonces hay que tener cuidado con esta idea de poder constituyente y hay que tener cuidado porque salvo que lo consideremos como una especie de supuesto como algo como un como si que no puede nunca objetivarse porque si se objetiva como poder efectivo el problema es que estaría por encima de la soberanía y el sufragio universal sin haber sido decidido por sufragio universal democráticamente en Schmitt esta idea como la de lo político remite a una decisión existencial supra normativa supra electoral diríamos que puede o no implicar el poder del pueblo expresado por ejemplo en elecciones libres el poder constituyente surge así también de otras críticas a las elecciones que desconfían de la decisión garantizada de todas y todos en base a una decisión no empírica que no no está precisamente en las decisiones de los sujetos políticos yo creo que hay un peligro totalitario de esta idea de rescatar de una manera no muy muy especificada esta idea de poder constituyente tampoco tampoco me simpatizaría yo con una idea de la democracia en la constitución entendida esta justamente como democracia constitucional la constitución por encima de la democracia ni un equívoco poder constituyente aunque sea popular el tema este tema de la democracia constitucional está generalmente asociada a una institución muy característica que son los tribunales constitucionales a los que en esta perspectiva se les da un poder y una presencia muy muy precisiva entonces eso por una parte yo diría cuidado con la idea de poder constituyente y tampoco yo diría nos nos convence una idea de constitución que pudiera simplemente estar ahí para frenar el impacto de la regla mayoritaria y de la de la universal expresada en reglas mayoritaria ahora una constitución también que no supone yo diría que toda decisión legítima sobre el bien y esto también se conecta con algo que decía Ernesto sobre el bien debe provenir solo de los individuos y que por lo tanto sea neutral desde el punto de vista de valores probablemente yo creo que tendría que haber una cierta idea de bien de todos antiguamente se decía bien común la idea de bien común también es un poco sobrecargada ideológicamente también hay que tener yo diría mucha cautela con esto pero a lo que se refiere es más bien a esta idea de que son los individuos los decisores últimos sobre los bienes una constitución entonces que se compromete con valores que van más allá de neutralidad como por ejemplo yo diría valores como la solidaridad la antigua fraternidad del ideario revolucionario que hoy día vemos que son que son importantísimos y que están ligadas por ejemplo a la interdependencia que vemos por ejemplo y que se muestra con toda fuerza en la crisis de salud pero van más allá eso yo creo la idea de solidaridad bueno y la igualdad como nos lo enseña también la crisis social y por lo tanto por ejemplo algún tipo de señal o de signo hacia algo como un ingreso universal de ciudadanía como lo propone por ejemplo un filósofo belga como Philip Van Paris que me parece también bien interesante ahora sobre el tema propiamente del lugar o de la manera como entender la educación tenía tal vez una presentación un poco demasiado extensa sobre esto pero quiero tal vez por lo menos hacerla visual o hacerla más presente con un o dos de los temas que tenía y en esto también aparece por supuesto en la en la exposición de Ernesto es decir entender yo creo que es importante que la en la constitución haya una comprensión de la educación como derecho social como derecho social de ciudadanía esto lo ha trabajado en entre nosotros sobre todo Fernando Atria y yo creo que va a esto con gran pertinencia ahora este es el gran aporte de la visión de 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 este sociólogo Marcha en inglés en su texto sobre ciudadanía y clase social ahora según este sociólogo la educación de los niños dice tiene una relación directa con la ciudadanía es decir uno diría con la mentesía y con la pertenencia a la comunidad política por lo tanto en una comunidad política democrática eh y y eh cuando el Estado garantiza que todos los niños deben ser deben ser educados continúa Marcha tienen los requerimientos de la naturaleza de la ciudadanía en mente esto es lo que lo hace pensar en en la educación como derecho social el derecho a la educación dice Marcha es un genuino derecho social de ciudadanía porque su fin es formar al al adulto o al ciudadano futuro la educación elemental desde el siglo diecinueve no solo es gratuita por eso sino además obligatoria tenemos aquí que se juntan entonces un derecho personal y un deber público un deber del Estado ¿cierto? para Marcha vienen que son necesarios para que las personas sean ciudadanas no puede importante estar sujetos a las veredades del pago de mercado o de formas de contrato deben y esto lo recalca Fernando también desmercantilizarse y descomodificarse dice Marcha que la fuente original de los derechos sociales era la membresía de las comunidades locales y las asociaciones funcionales esta fuente fue suplementada por las leyes de pobres en Inglaterra que introdujo un sistema de regulación de los salarios que infringía el principio individualista del contrato libre de trabajo esto está como en la marca en el sello de origen de los derechos sociales esta idea de ir más allá de la contractualización más allá de la de la relación al mercado ofrecía según el un economista como Carlos Polanyi que ha estudiado también estas leyes de pobres un salario mínimo garantizado estas las leyes los derechos sociales en origen salario mínimo garantizado ingresos familiares combinados con el derecho al trabajo esto es lo que quiere decir derecho de ciudadanía y derecho social en su origen esta es la lógica en base a la cual se desmercantilizó la educación secundaria también en Chile por ejemplo el año 95 y parte de la universitaria pero con fondos entregados a grupos de estudiantes por su situación socioeconómica y por cierto querido no con fondos a las instituciones con fondos basales con fondos que sean estatales que tengan este destino probablemente haya que pensar hoy en desmercantilizar universalmente por lo menos a lo mejor los pregrados por lo menos de las instituciones de educación superior del estado que debieran aumentar claro sustantivamente su matrícula para ser plenamente inclusiva digo en las instituciones de educación superior del estado porque esto me parece que es consecuente por así decirlo con esta idea de derecho social en ese sentido entonces eso es una primera un primer tema que quería tratar y el otro que es lo que me alcanza ahora el tiempo es de alguna manera también la prioridad que tiene que ver con esto la prioridad o la priorización de la educación pública aquí por ejemplo voy a tomar una aproximación de un filósofo norteamericano de Michael Walser que hace primero una consideración sobre sobre el tema de la escuela como institución mediadora entre familia y lo público familia y sociedad por así decirlo familia, sociedad y Estado familia, sociedad y política ahora en esta perspectiva él analiza la ejemplo del proyecto de los vales educativos de los vouchers y dice las escuelas autónomas son instituciones mediadoras y mantienen una relación de tensión con los padres pero no solo con ellos al derogar la educación obligatoria se pierde la atención los niños se convierten en meros objetos de su familia y de la jerarquía social en donde sus familias están inmersas al derogar la familia la atención se perderá también y los niños se convertirán en meros objetos del Estado como hay por ejemplo algo de esto hay en los proyectos jacobinos durante la revolución francesa de educación así como en el proyecto Ahora pero los vouchers los vales educativos le parecen a Wall ser una propuesta del primer tipo el plan se orienta a la creación de una sociedad donde no existiría ninguna base geográfica sólida ni una lealtad basada en las costumbres sino más bien una considerable variedad de grupos ideológicos o mejor dicho de grupos de consumidores reunidos por el mercado los ciudadanos serían altamente móviles desarraigados y transitarían con facilidad de una asociación a otra sus movimientos equivaldían a sus elecciones de modo que evitarían las interminables discusiones y concesiones de la actividad política democrática cuyos participantes están más o menos permanentemente compenetrados entre sí los ciudadanos en posesión de vales podrían elegir siempre en la terminología de Hirschman la salida en vez de la voz para la mayoría de los niños la elección de los padres dice Wilson a través de este sistema significa menos diversidad menos tensión significa un poco una especie de tendencia a la construcción de verdaderos guilletos escolares de clase de raza menos diversidad menos tensión menos oportunidad para cambios personales que los que encontrarían en las escuelas a las que fueran políticamente asignados las escuelas serían más como sus casas la etnicidad y la raza serían seguramente como lo son hoy en los Estados Unidos dos de los principios en torno a los cuales se organizarían las escuelas privadas pero esto es una consecuencia entonces de esta de la elección de esto de este tipo de de mecanismos bueno yo creo que estoy ya un poco en el en el tiempo pero también querría entonces destacar que hay otro otro tipo de enfoques que también también digamos subrayan este 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 afecto en en que hay que considerarlo en la concepción general de la educación voy a tomar simplemente un un texto muy breve y con eso termino de de uno de estos de uno de estos filósofos actuales que hablan sobre el tema de del de lo privado y lo público en educación y y y es el el de un texto de Axel Honeth un filósofo alemán contemporáneo que se llama la educación y el espacio público democrático un capítulo descuidado en la filosofía política que tiene muchas razones es algo que esté muy presente en la filosofía política bueno y ahí él toma al final un ejemplo solamente el ejemplo tan conocido del proyecto de los proyectos educacionales en Finlandia dice el sistema educativo y en todas las comparaciones internacionales del rendimiento escolar obtiene siempre los mejores resultados es al mismo tiempo el sistema en el que más se han realizado los ideales democráticos de pensadores como por ejemplo que él menciona antes en el artículo las escuelas de Finlandia los alumnos dice de distintas procedencias sociales se quedan todo el tiempo posible en la misma comunidad escolar los procedimientos de prueba y examen se reducen al mínimo exigible se concede mucho más peso a la responsabilidad comunicativa y a la confianza recíproca que a la responsabilidad individual y la soberanía sobre el diseño de la enseñanza pertenece exclusivamente a un profesorado profesionalmente formado que coopera estrechamente con los representantes del alumnado y el sistema finlandés en un sistema público también entonces bueno este es el un poco la orientación de algunos de los principios o valores que yo creo que deberían estar entonces cuando tenemos la educación desde el punto de vista de la constitución eso es lo que voy a decir muchas gracias de Carlos Carlos Ruiz Schneider les quiero recordar estamos en las plataformas de Facebook Live de Filosofía y Humanidades de el periódico El Desconcierto de la Universidad de Chile y de USTV le ofrezco la palabra a nuestra académica del Instituto de Estudios Públicos y vicepresidenta del Senado Universitario Verónica Figueroa Bueno muchísimas gracias muy buenos días a todas a todos saludo por supuesto de manera especial a nuestro rector Ennio Vivaldi al decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades Carlos Ruiz siempre es un gusto por supuesto compartir con ustedes por supuesto también a Ernesto Águila director de Extensión y Comunicaciones de la Facultad agradecer también por supuesto a Felipe y sobre todo agradecer a la Facultad de Filosofía y Humanidades por permitir abrir este espacio tan importante de reflexión al que a mí me gustaría contribuir desde una perspectiva que yo creo que por supuesto complementa la que ya han hecho mis antecesores y que tiene que ver por supuesto con dimensiones que es muy importante incorporar a la discusión a la reflexión respecto de la educación y por supuesto la educación pública hoy estamos claramente a puertas de discutir una nueva constitución y a diferencia de lo que ha ocurrido en procesos anteriores esta ha sido promovida y lograda por los movimientos sociales que se han tomado los espacios públicos desde octubre del año pasado es así como se espera que bajo el mecanismo de una convención constitucional conformada 100% por integrantes elegidos por la ciudadanía se instalen las temáticas sustantivas desde la perspectiva diversa que representa esta ciudadanía por primera vez al parecer no serán las élites o la intelectualidad o una ideología la que tendrá prevalencia en ese sentido la discusión en torno a la educación será uno de los puntos a relevar pero también se avizora que será un punto complejo pues existirán diferentes visiones también será una discusión sumamente enriquecedora como contraparte pues es posible que participen en su definición quienes han sido críticos o críticas del sistema actual o quienes incluso se han sentido marginados o excluidos por el sistema actual y en ese sentido hay dos hitos que a mí me gustaría destacar y que me representan ambos por supuesto el primero de carácter inédito a nivel mundial representado por la paridad de género como un criterio constitutivo de la constitución y otro de carácter inédito en nuestra historia pues por primera vez participaremos los pueblos indígenas excluidos históricamente no solo de los procesos anteriores sino también de los textos constitucionales cabe señalar que la única constitución que hizo una mención a los pueblos indígenas fue la de 1822 y lo hizo bajo estos términos en su artículo 47 inciso 6 es deber del senado cuidar la civilización de los indios del territorio a la luz de lo que estamos presenciando me atrevería a decir respecto del debate en torno a los escaños reservados y las indicaciones que buscan limitar el ejercicio de nuestros derechos parece que aún prevalece en la clase política la mirada paternalista y excluyente respecto de los derechos legítimos de las naciones preexistentes al estado con todos estos elementos existe la expectativa de que las voces de la ciudadanía diversas serán escuchadas que se reconocerá y se recogerá en el debate esta pluralidad cultural y de género que la representatividad de estos sectores excluidos será reconocida como una característica de las democracias modernas y digo que es una característica de las democracias modernas porque los diseños institucionales no son neutros la supuesta universalidad objetividad neutralidad de los derechos de los diseños institucionales normativos políticos no son tales más bien como ha ocurrido en Chile pueden reforzar patrones culturales prejuicios y comportamientos sociales que perjudican y vulneran en derechos a quienes no hemos participado en su confección o en la posterior concreción de sus derechos como ha ocurrido en la constitución y en el caso de la educación esto ha sido evidente para estos sectores invisibilizados y excluidos donde la educación ha servido como un dispositivo importante para la creación de estereotipos de prejuicios de invisibilidades para contar la historia de las mujeres para contar la historia de los pueblos indígenas desde lógicas paternalistas para poner el conocimiento indígena de hecho en un lugar subalterno esto por supuesto que ha ocurrido con las mujeres y otras diversidades también y esto ha ocurrido porque el derecho a la educación ha sido definido no solo desde una perspectiva ideológica en la constitución sino también desde la perspectiva de la cultura hegemónica dejando a la enseñanza y a la libertad de enseñanza la tarea de modelar y definir la concreción de este derecho y por lo tanto dejando a ese arbitro a ese nivel la aparición de estas exclusiones y estas invisibilidades El caso de Chile resulta importante de analizar es el marco internacional de derechos el que ha avanzado de manera importante en definir los elementos sustantivos del derecho a la educación y del rol del Estado en su resguardo pero Chile parece haber optado por ir en otra dirección partiendo por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 la que en su artículo 26 señala que toda persona tiene derecho a la educación la educación debe ser gratuita al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental la instrucción la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales favorecerá la comprensión la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos por lo tanto desde esta primera perspectiva debiéramos señalar que al momento de discutir la educación en nuestra constitución debemos tener en cuenta que la educación debe propender al desarrollo de las personas y a la formación de ciudadanía pero en este caso de una ciudadanía diversa multicultural con género con identidades territoriales a la transmisión de valores e ideales de los principios fundantes en los que se sostiene esta sociedad evitando exclusiones y discriminaciones propendiendo por cierto a modelar una nueva sociedad la educación debe propender a la cohesión social pero no bajo los ideales de una nación como ha ocurrido hasta ahora sino bajo la mirada de la plurinacionalidad que habita este territorio y por supuesto debe propender al desarrollo de la personalidad y dignidad humana desde un enfoque de derechos humanos es importante también señalar que durante la mitad del siglo XX se fueron desarrollando otros instrumentos jurídicos que hacen mención expresa a la realización del derecho a la educación donde además de los elementos señalados se plantea la universalidad la gratuidad y la obligatoriedad y asimismo que este derecho no puede definir edades debe estar presente a lo largo de la vida como un proceso permanente y constante que no se agota o no se circuncribe a un determinado periodo de nuestras vidas de la revisión de todos estos instrumentos verdad el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales la convención de la UNESCO contra la discriminación en la esfera de la educación la convención contra el racismo la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer la convención de los derechos del niño la convención sobre la protección de los migrantes y sus familias el convenio 169 de la OIT por supuesto la declaración de pueblos indígenas de Naciones Unidas podemos agregar también dimensiones clave al derecho de la educación a ser incorporados también en la reflexión y en la conceptualización de nuestra constitución en primer lugar por supuesto la dimensión de disponibilidad es decir que existan instituciones programas de enseñanza en cantidad suficiente y con las condiciones necesarias de acuerdo al momento social que estamos viviendo hoy día por supuesto la dimensión de accesibilidad a todas y todos sin discriminación en términos geográficos en términos económicos por supuesto en términos de género o en términos de pertenencia étnica la aceptabilidad orientada a la dignidad del conjunto de los derechos humanos al desarrollo pleno de las potencialidades a la dignidad al buen vivir incluso como hablamos los pueblos indígenas considerando la convivencia la pluralidad la armonía de la sociedad con la naturaleza un criterio de adaptabilidad es decir flexibilidad para responder a las necesidades de las y los educándose en los distintos contextos sociales y culturales garantizando la existencia de un proyecto político pedagógico también que esté en consonancia con este sentido que se le quiere dar a la educación y por supuesto una dimensión de rendición de cuentas el Estado debe ser capaz de rendir cuentas a la ciudadanía respecto de lo que se está haciendo en pro del cumplimiento del derecho a la educación creo que este modelo con estas dimensiones nos permite pensar también que el derecho a la educación debe quedar redactado de tal manera que no quede fuera ninguna de estas dimensiones y que si cualquiera de ellas no se realiza se estaría infringiendo el derecho a la educación por lo tanto no estaríamos cumpliendo un precepto constitucional supone pensar en la educación desde una perspectiva holística no desde una perspectiva lineal no se puede pensar en el acceso a la educación como un primer elemento para después alcanzar la calidad ambas dimensiones todas estas dimensiones interactúan y se influencian mutuamente y esta reflexión es fundamental pues supone que la educación no puede ser definida como un derecho en el vacío sino que va a depender de otros elementos que se consideren y queden incluidos en la constitución la naturaleza del estado la concepción de nación los derechos y deberes fundamentales las bases de la institucionalidad el resguardo en el ejercicio de los derechos de las personas entre otros elementos van a permitir realizar o no el derecho a la educación tal cual yo le he mencionado en estas reflexiones de allí la relevancia de pensar el derecho a la educación como parte de un todo en la constitución de la necesidad de incorporar la perspectiva de género y la plurinacionalidad como elementos transversales como sellos de nuestra constitución para ello por supuesto también debemos clarificar debemos pensar qué modelo de sociedad queremos construir y a partir de qué valores y qué principios fundados como parámetro por lo tanto la consideración de las desigualdades sociales y económicas son importantes para pensar el derecho a la educación pero esto resulta insuficiente si no se contemplan también los efectos de la diversidad identitaria y cultural del territorio en el que tiene potestad este estado la constitución debe considerar la educación como un derecho pero incorporando a ese nivel el reconocimiento de las identidades culturales que expresamos los pueblos indígenas en cuanto a naciones preexistentes y por supuesto también la diversidad de género y otras que surgen en sociedades modernas como la nuestra la reducción de la brecha cultural y la brecha valorativa que ha instalado el estado nación durante más de 200 años no pueden quedar al criterio de acciones que se implementarán al nivel del sistema educativo poniendo la presión en las escuelas poniendo la presión en las y los docentes sino que tiene que quedar recogida y garantizada en la constitución como ya lo he señalado para finalizar a mí me parece muy importante por lo tanto que el derecho a la educación no solamente quede instalado al nivel de una educación pública como un compromiso sustantivo de la constitución sino que también requiere de un compromiso real sustantivo del estado que se exprese no solo en un presupuesto público como una expresión cuantitativa de la relevancia de este derecho o en la redefinición de una institucionalidad que permita la rendición de cuentas o el aseguramiento del cumplimiento de los principios establecidos en la constitución sino que también el derecho a la educación pública debe ser pensada desde un nuevo estado un estado con perspectiva de género un estado plurinacional que reconozca la diversidad de naciones e identidades que habitamos este territorio como señala la declaración de pueblos indígenas de las Naciones Unidas los estados deben asegurar el derecho a que la dignidad y diversidad de las culturas tradiciones historias y aspiraciones de los pueblos indígenas queden debidamente reflejadas en el derecho a la educación ese es el estándar para discutir en torno a la educación hoy día y ese es el estándar para instalar el derecho a la educación en la nueva constitución muchísimas gracias yo estaba con el micrófono apagado agradeciendo la intervención de Verónica Figueroa Buencho vicepresidenta del Senado Universitario Académica del Instituto de Estudios Públicos de nuestra universidad corresponde ahora su primera intervención al rector Ennio Vivaldi rector por favor Muchas gracias Felipe gracias a todos un saludo muy afectuoso ya a Verónica realzar bueno como sabemos la primera vicepresidenta del Senado y un motivo de satisfacción orgullo para todos nosotros pero también creo que ella ha tenido un rol tremendamente importante en lo que ha promovido el Senado y es bueno en el contexto que se acaba de decir recalcarlo en términos de la universidad frente a la temática de pueblos indígenas y eso me parece importante porque junto con el tema de la equidad de género estas dos estas dos luchas que ha enarbolado y que han tenido un sitio en la universidad este último tiempo creo que están en la mejor tradición de la lucha de la universidad por educación y salud pública el voto femenino nace de nuestra universidad el desarrollo de las tecnologías y lo que ha sido la identidad de la universidad con el progreso del país en un sentido real y también celebrar estar junto ya al decano Carlos Ruiz y a Ernesto Águila y los saludo además como representantes de una facultad que de nuevo ya en los momentos en que uno avizora que casi comienzan a retrocederse ataques muy muy feroces de los cuales estábamos siendo objeto uno saluda a quienes han estado en la defensa de valores que hoy día esperamos vuelvan a tener vuelvan a flamear como nunca debieron dejar de hacerlo y desde ese punto de vista si estamos hablando de educación pública el rol que a esta facultad le ha cabido de resistir los embates en contra no solamente de la educación pública sino que de la operacionalización de muchos conceptos de educación y mantener en alto los valores propios de los aspectos formativos y de cómo contribuye la formación de ciudadanía nuestra educación creo que hoy día hay que agradecerlo más que nunca en el tema que nos que nos convoca bueno perdona y si estamos en eso Felipe también tiene que ser objeto de agradecimiento por su posición permanente de defensa de esos de esos valores yo querría muy rápidamente porque inspirado por por la posibilidad digamos quizás de mostrar algunas diapositivas que pueden ser útiles quiero trabajar dos ideas también que me parece importante uno es que además de aquí hay dos dimensiones una de las cosas que me gustan o no me gustan a mí me gustaría un mundo una sociedad de determinada manera y otra dimension es si las cosas funcionan o no funcionan y yo creo que nosotros además de enfatizar porque obviamente lo primero es en qué sociedad uno quiere vivir con qué valores pero creo que es muy importante destacar que lo que estamos viviendo en Chile es porque un sistema determinado fracasó y eso uno tiene que demostrarlo y tenerlo muy presente no es cuestión solamente de que decidimos que no nos gustaba sino que fracasó en toda la línea y lo otro lo cual quiero hacer referencia al final es que además de proclamar impulsar mis ideas y criticar lo que me parece mal está la tremenda responsabilidad que hoy día tenemos de constructivamente formular un proyecto al país pero paso a lo primero creo que Chile es un caso fantástico de método axiomático aquí se dan tres cosas se dan en primer lugar como yo he dicho más de alguna vez con un poco de ironía ya el caso único que los profesores le dan orden a los generales las generales lo obedecen porque Chile acababa de tener un golpe de estado estaba el poder en mano de la fuerza de arma y viene un grupo desde la universidad de Chicago un grupo de una universidad chilena y dice este es el proyecto que hay que hacer y lo que yo quiero llamar la atención es que eso es axiomático algo que es totalmente ajeno a la economía o las ciencias sociales eso se hace casi mucho más parecido a como se trabaja la geometría dice estos son los axiomas esto es un punto esto es una línea y de ahí comienzan a caer y a desprenderse las consecuencias de esto en este caso los axiomas punto línea etcétera son lo público es mejor que lo privado nadie puede coartar el derecho al lucro de las personas uno muy importante la competencia es el motor del progreso mucho más importante que la colaboración es que yo tenga la sensación de superar al enemigo consecuencias de esto son dramáticas por ejemplo el cambio de sentido de muchas palabras egoísmo pasa a ser una cosa válida legitimada promovida una cosa que es fantástica para mi generación ser agresivo siempre tuvo una connotación negativa ustedes vieron como en el lenguaje muchas otras palabras cambian de connotación y ser agresivo pasa a ser un rasgo de personalidad aplaudible se da por una parte un grupo de ideólogos por otra parte la posibilidad de un poder no estoy diciendo ninguna novedad de que si no hubiera habido una dictadura es imposible que este régimen se la pudiera imponer en ninguna parte del mundo en las otras partes se impusieron ciertas cosas pero nunca como se hizo acá en todo y desde luego el hacer sentir que estas cosas que realmente eran extremas no solamente eran naturales sino que eran parte del devenir de la humanidad nosotros estábamos con la humanidad cursando hasta este fin de la historia y la instalación de una cantidad de valores digamos que pasaban a ser aceptados en ese contexto entonces se genera esta constitución yo creo que es interesante pensar en los dos plebiscitos que tuvieron lugar el primer plebiscito del 88 los dos relevantes el del 88 que nosotros a lo mejor pensábamos que era el fin de una era resultó más bien ser un punto de inflexión porque el sistema como tal no cambió más bien había una aceptación probablemente mucha gente con la mejor buena voluntad no estoy criticando a nadie haciendo discursos descalificatorios de nadie yo creo que mucha gente con un pensamiento a lo mejor que no era neoliberal lo asumían como algo que había pasado en el mundo y que había que aceptarlo entonces del 88 a la fecha como de alguna manera se sigue aceptando este sistema y a diferencia de eso este plebiscito explícitamente dice que hay que cambiar la constitución por lo tanto esto sí que es a diferencia del 88 que dijimos mire no queremos que el mismo señor responsable del golpe de estado que instala el sistema siga gobernando el país eso es lo que dijimos en el 88 pero no dijimos nada con respecto al sistema que había sido instalado por este señor hoy día no hoy día decimos este sistema es el que estamos rechazando y el que tenemos que generar un sistema alternativo ahora el tema de la constitución es clave y es clave porque por ejemplo por ejemplo ya nosotros sale imagínense sale la ley de gratuidad y originalmente el gobierno de Bechelet quería que la gratuidad fuera para las universidades públicas y para las universidades privadas tradicionales la del cruz y enseguida ya la universidad pública etcétera si viene por favor pongan atención a esto eso no se puede implementar así porque el tribunal constitucional determina que el derecho de los jóvenes es percibible independientemente de que universidad vaya no necesito decir y la metáfora sería bastante poco ingeniosa si digo que es una moneda de dos caras ¿no es cierto? porque lo que están defendiendo en definitiva es el derecho que tienen los empresarios detrás de las universidades privadas nuevas a recibir el dinero a la gratuidad ¿ya? pero en ese contexto entonces se instala la idea de que la gratuidad no puede ser un factor curiosamente de discriminación ahora yo quiero y eso por eso que es claro o sea no vamos a poder hacer mucho y esto de la gratuidad de alguna manera me gustaría caricaturizarlo con esa escena de patio de colegio en el cual el niño matón toma al niño chico lo toma de la mano y le dice pero no te peguen no te peguen mientras vas a bofetearte entonces me da la sensación porque esta constitución de la dictadura dice ah quieren gratuidad quieren gratuidad muy bien tengamos gratuidad y ahora en vez de como digo yo tener yo universidad privada nueva quiero un red bank ahora me traen me mandan un camión un brink con todo el aporte estatal que por lo demás ustedes ven en lo que está hoy día en discusión con respecto al presupuesto para la educación superior es dramático le sacan los pasales a las universidades públicas y a las universidades privadas del CRUJ para transferirlos al sistema privado nuevo o sea esta imagen del matón que es el peño de la dictación definitiva y que representa la constitución él está puesto aquí en la constitución muy importante algo que mencionaba Neto ya y es y que tiene que ver con que creo que un tema de suyo interesante como hay una cierta crepuscularización o movilación ya con el tema de lo privado contra lo no privado ya en la nueva mentalidad de un gran sector de la élite y ahí dejan de ver el lado positivo de lo público para en primer lugar los sectores que uno podría decir tienen más privilegio en un sistema desigual estoy siendo súper neutro con las palabras que estoy usando pero por ejemplo es interesante hubo teóricos marxistas franceses que se declaraban abiertamente enemigos de la educación pública argumentando que la educación pública lo que terminaba haciendo era ocultar las diferencias de clases y era un mecanismo de sujeción de los explotados por la ideología digamos de las clases privilegiadas no estoy suscribiendo ese punto de vista pero es interesante sí lo que sí yo creo que cualquiera puede explicar yo fui a un liceo como todo yo era hijo de profesionales y en el liceo yo conviví con los hijos de ferroviario con los hijos de obrero con los hijos de mineros con los hijos de gente de mar etcétera que eso pudiera no haber sido clave para percibir que formábamos parte de una misma sociedad me parecería imposible de sostener ¿me entiendes? en la palabra es evidente que el sistema público de educación es un sistema que nos inculca acepto toda la discusión que planteaba el decano pero de alguna manera que pertenecemos no quiero entrar a lo de bien común que pertenecemos a una misma sociedad y que de alguna manera estamos vinculados y que tenemos factores identitarios es fantástico como el nuevo sistema de subvención de la educación pública lo que termina siendo es forzar la segregación le dice a la gente mire si usted puede pagar un poco más hágalo porque de esa forma su hijo no se va a juntar nunca con el hijo de una familia que gana un poco menos y eso es increíble si uno piensa en contraposición por ejemplo en Edward Kennedy en Massachusetts en que el desesperado llega y mete buses y dice vamos a meter a los niños negros en buses para llevarlos a los barrios blancos y viceversa ¿me entiende? en un esfuerzo por generar un conocerse eso además está conocido que todos los prejuicios vienen solamente de no conocerse en la medida en que la gente que tiene prejuicio comienza a conocerse desaparecen los prejuicios y entiende que el otro es infinitamente más parecido a uno de lo que uno se imaginó en Chile también se ambiguó el sentido de lo público que es otro punto importante a tener presente ya es ambigüedad que no se ha visto en ninguna parte del mundo que tiene un componente económico en algún momento se pensó a lo mejor que Bachelet iba a favorecer a la pública pero lo más importante es el factor ideológico porque tiende también a ambiguar los conceptos que hay detrás de lo público y para uno es como que le intentaran robar el sentido de identidad y es por eso que yo nunca he dejado de hablar de las universidades públicas por supuesto que no entro nunca en debate innecesario ni en discusión innecesaria además hay toda una discusión sobre qué universidades pueden ser consideradas públicas o no pero no me cabe ninguna duda que yo uso el término universidad pública en otro sentido digamos en el sentido por lo cual se lo conoce todo el mundo por lo demás incluyendo la Contraloría General de la República dicho sea de paso me parece interesante las posiciones más lúcidas dentro de la gente de un pensamiento liberal o como queramos llamarlo para mí de las críticas más feroces a este sistema de nueva universidad que nace en este contexto como decía de las nace en este contexto de privatización y que lo privado necesariamente bueno la hace un tipo muy inteligente que es Arturo Fonten Talavera y por favor lean el prólogo al libro de Ciper que se llama La Gran Estafa que es sobre la universidad privada y es brillante Arturo Fonten y es lo más drástico que puede haber acusa dice que estos son los típicos empresarios latinoamericanos y uso un término tan duro como parásitos digamos del Estado ¿ya? refiriéndose a la forma como pasaban el financiamiento a estas nuevas universidades entonces es un tema que sin lugar a duda está en la raíz misma lo que queremos hacer ahora no creo tener el tiempo para mostrar las diapositivas pero básicamente lo que quiero lo que me gustaría es enfatizar que esto es factual o sea uno puede decir cuáles son las preferencias reales de los estudiantes entonces cuando uno habla es que hay como hoy día se escucha tanto a raíz de la acreditación incluso distintos modelos educacionales por favor ¿ya? no hay una opción entre modelos ocasionalmente la hay ocasionalmente la hay ¿ya? en la cual por ejemplo un estudiante quiere estudiar veterinaria dice bueno esta es una facultad que está más orientada a los aspectos de salud esta otra está más orientada a los problemas de producción y por lo tanto hay un modelo aquí con el cual a mí me interesa más o menos esas cosas se dan pero fundamentalmente los motivos por los cuales los estudiantes prefieren universidades es por prestigio calidad etcétera y es hay un gráfico que podemos mostrar que prácticamente no hay nadie que pudiendo entrar a la Chile o a la Católica por ejemplo a la Medicina ya opta por otras universidades entonces hay un mito ahora los otros mitos que son brutales es ¿a dónde van los estudiantes más vulnerables? nosotros podemos demostrar que si hacemos un gráfico bidimensional en que colocamos porcentajes de estudiantes que provienen de la educación municipal y puntajes de los estudiantes claramente los estudiantes más vulnerables con mejor y con mayor puntaje se van a las universidades estatales ¿ya? o sea hay una falta hay una negación mejor dicho de los datos y de la realidad las preferencias de los estudiantes son primero estatales después G9 después privadas nuevas si uno ve las tasas de empleabilidad igual son mejor la empleabilidad en las estatales privadas G9 privadas no fuera del cruz ¿me entiendes? entonces uno puede con los datos ver cuál es la realidad del sistema universitario y del sistema de educación superior y del sistema medio pienso para terminar que las dos grandes variables que están en juego cuando uno habla de volver a la educación y comparto tantas cosas que aquí se han dicho digamos como por ejemplo el cambio de nombre del ministerio que es muy decidido ya que se le quita el nombre de educación pública que es el ministerio del Estado del gobierno ¿cómo no hace un ministerio de educación pública? y creo que hay dos cosas que me gustaría enfatizar que van a estar en juego en todo el sistema educacional uno es la formación de la ciudadanía los valores si vamos a tener una ciudadanía con un determinado sentido en el sentido profundo de calidad de vida donde intento por calidad de vida lo que lee el teatro que ve el cine que le interesa los temas de su vida que él conversa en su familia que conversa con sus amistades que es lo que constituye su quehacer intelectual para todos los chilenos y eso es un gran tema digamos cómo uno repone las artes y la humanidad en una sociedad que la negó tan brutalmente por lo menos lo negó absolutamente o lo quiso negar para una tremenda mayoría que la subsumió en otras cosas y lo otro desde luego el rol que vamos a tener con uno de los temas más críticos y que diablo que tenemos miedo en estos días digamos el tema de ciencia y tecnología si vamos en algún momento a plantearnos como un país talismo del actual modelo extractivista esto que se hace la ironía de como suele decirse país que exporta piedras y palos ya y que por el cobre y los bosques ya y si vamos a pasar a ser un país que entra a la sociedad de conocimiento evidentemente esa es una decisión mayor y todo indica que es un no rotundo lo que se está dando hoy día con las señales que tenemos con respecto a las que hemos tenido por mucho tiempo que tenemos ahora absolutamente reforzadas por la cuestión presupuestaria y por lo tanto lo que estamos realmente poniendo en juego y si vamos a ser capaces de generar un nuevo tipo de economía que yo creo que la decisión es más drástica y no es insuperable insuperable ya la no sé la carcajada del destino de que consideramos que ahorramos un poco de plata si en vez de producir vacunas la importaban entonces como era más barato importarla que producirla terminamos con una potencial industria de tremendo valor en la calidad digamos de los empleos que estaba ofreciendo y hoy día con la pandemia cómo nos arrepentimos de esa decisión ahora si uno tiene otro sentido de país y piensa en otros desde otro punto de vista no solamente en la soberanía que está en juego también sino que en la calidad de los empleos que quiera futuro y en la matriz productiva entonces entiende digamos la importancia que tienen estas decisiones termino entonces haciendo un llamado que es un momento crítico en la cual ha habido toda una experiencia que tenemos que aprender el individualismo el egoísmo ha sido muy trágico se expresa en cada momento en cada uno de nosotros permanentemente pero hoy día más que nunca es necesario revertir eso con un fuerte llamado a una responsabilidad va a depender de nosotros las cosas que cada uno haga nos gusta o no lo que va a resultar de esta oportunidad que tenemos no es más que eso es una oportunidad enorme no soñada siquiera pero que es la gran oportunidad que tenemos hay que actuar con mucha mucha responsabilidad y hay que tener por sobre todo una fuerza constructiva y nosotros como Universidad de Chile y por eso que felicito tanto este foro y agradezco la posibilidad de estar aquí y felicito a quienes me antecedieron al uso de la palabra tenemos una responsabilidad enorme en este momento constructivo para el país muchas gracias rector déjenme contarles nomás para que todos los que nos están siguiendo en este minuto seguramente también están interesados se está votando en la Cámara de Diputados el segundo retiro de 10% de la AFP todavía no termina la votación está aparentemente va encaminada a que se apruebe vamos a ver qué efectos políticos va a tener eso no podemos dejar de contar una noticia de pasadita les cuento de las preguntas que nos han llegado hay como tres líneas que se reiteran con bastante claridad fíjense que están orientadas a lo siguiente al qué significaría en una nueva constitución cómo se resignificaría la libertad de enseñanza y en esa misma lógica cuál sería el rol de los privados en la educación y el segundo tiene mucho que ver con algo que comentaba recién el rector y que es el financiamiento y se vuelve particularmente lo orientan a las universidades y aparece de nuevo el eslogan pública gratuita y de calidad cómo se podría expresar eso en un proceso constitucional se los planteo como para que si lo quieren incorporar en esta segunda vuelta donde son cinco minutos más o menos los que cada uno podría para estar dentro del tiempo que nos hemos impuesto si les parece asumir digamos dentro de las conclusiones que ustedes quieran plantear estas líneas de preguntas que se reiteran ojalá lo pudieran hacer entonces damos esta segunda vuelta les reitero alrededor de cinco minutos si estamos en el tiempo asignado que es de una hora y media a una hora cuarenta y cinco estaríamos terminando esta conversación Ernesto Águila te ofrezco la palabra muchas gracias Felipe bueno yo me quisiera referir al tema de de la libertad de enseñanza específicamente es interesante constatar que que la libertad de enseñanza es un principio que se introduce de manera un poco tardía en el siglo XIX en nuestra constitución o sea en la de 1833 originalmente no está en el principio de libertad de enseñanza esta se incluye en 1874 y en parte es una presión de los liberales en un comienzo y curiosamente los conservadores no eran partidarios de la libertad de enseñanza ahora esto tiene una explicación histórica bien precisa que es que la constitución de 1833 era una constitución confesional donde el Estado se declaraba la religión católica como la religión oficial por lo tanto la educación pública era a su vez la educación a través del cual se transmitía la educación católica en Chile entonces crear colegios aparte bueno era una reivindicación inicialmente más bien liberal pero en la medida que hacia 1874 los liberales comienzan a tener más poder que los conservadores bueno los conservadores comienzan a ver con preocupación el laicismo del Estado y por lo tanto le empieza a interesar la libertad de enseñanza para proteger la educación religiosa y por lo tanto se produce la coyuntura en que concurren por distintas razones la ley conservadora y liberal en establecer el principio de la libertad de enseñanza señalo esto porque en realidad el concepto de libertad de enseñanza que hoy día existe a partir de la Constitución de los 80 es completamente inédito en términos históricos después vino por ejemplo una discusión en que Valentín Letelier sostenía que la libertad de enseñanza tenía más bien que ver con la libertad de conciencia la libertad de cátedra más que con la creación de colegios bueno esa discusión la perdió pero hubo esa discusión que tuvo hasta entrado el siglo el siglo XX en el contexto de la ley de instrucción primaria obligatoria y la y la constitución del 25 pero a partir de allí se establece que la libertad de enseñanza en realidad es el principio que y sobre eso se establece un consenso bastante claro y fuerte que es la libertad de los particulares de abrir colegios de administrar colegios pero siempre se pensó o se concibió ese principio de la libertad de enseñanza como educación particular ahí hay una pequeña matiz entre educación particular y educación privada porque en la acepción de educación particular lo que se está enfatizando es que este sistema que nace y que tiene una amplia libertad para desarrollarse y eso hay que mantenerlo de la educación privada lo que tiene que aportar es no competir con la educación pública sino que aportar particularidades a la educación pública particularidades lingüísticas culturales a veces de innovación pedagógica porque a veces hay ciertas innovaciones que el sistema general de educación no puede asumir de buenas a primeras y tienen que probarse y son muy importantes las innovaciones pedagógicas bueno también es el encaje de la educación religiosa en relación al Estado ese es todo el ámbito de la educación privada bajo el principio de libertad de enseñanza que yo creo que debiera restituirse si lo realmente yo creo que anómalo es la idea de una libertad de enseñanza que deriva en la creación de colegios que compiten con la educación pública y por lo tanto se vacía el proyecto educativo del país en aras de que finalmente en esta competencia entre lo privado y lo público nazca un proyecto de país que finalmente termina siendo más bien la sumatoria de todos los proyectos educativos que una cierta concepción o ideas y valores compartidos y yo diría que la fase final de distorsión de todo esto porque como dice bien el rector en realidad nuestro neoliberalismo es empírico o sea nosotros tenemos 40 años de neoliberalismo es un liberalismo tardío y por lo tanto nosotros podemos ver los resultados pero la fase ya final fue la transformación de la libertad de enseñanza y la creación de nuevos colegios bajo el principio de la libertad de empresa lo que lo facilitó fue claro la subvención pública simétrica hacia la educación particular subvencionada y la educación pública la educación particular subvencionada está desde 1920 para adelante pero pero nunca tuvo por ejemplo más allá de la mitad de la subvención de la subvención pública se negociaba individualmente con los colegios y y bueno y nunca se la concibió en competencia ni como ni como un emprendimiento económico por ejemplo termino con esto en el artículo 23 y esto ha sido de miedo porque una constitución en el artículo 23 de la constitución o sea está muy fuerte el capítulo de la educación se señala la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes una ley de fueron calificados y cuando así lo exige el interés nacional puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes bueno la educación fue considerada en ese sentido como un bien que no podía ser limitado en términos de la iniciativa económica yo creo que es súper importante que en la próxima constitución esto quede definitivamente zanjado y se considere que la educación no está dentro de esos bienes que pueden ser mercantilizados entonces en definitiva yo creo que la libertad de enseñanza no está amenazada en una nueva constitución pero hay que volver cierta las causas cierta agua a las causas o sea definir con precisión lo que es más bien la tradición al respecto la creación la posibilidad de creación de escuela de administración de escuela por privado pero asumiendo que estas son una particularidad una función colaboradora al estado y a la educación pública y en ese ámbito tienen una gran posibilidad de desarrollo y de aporte al país muchas gracias Ernesto le ofrezco la palabra al decano Carlos Ruiz Schneider como le decía si quiere asumir algo de las preguntas o de las líneas de preguntas planteadas o concluir o cerrar algo de lo que quisiera enfatizar de lo ya planteado anteriormente decano por favor gracias yo voy a hacer algo mixto en parte voy a asumir y tal vez en parte voy a retomar algún tema bueno en primer lugar decir que de nuevo me siento como bien representado por todo lo que se ha dicho acá y especialmente yo creo que es muy importante lo que decía ahora Ernesto sobre el tema de educación particular diferenciándolo de educación privada o algo así en el sentido en que lo entendemos ahora eso y también lo que señalaba Verónica en el sentido de que esta constitución por ejemplo uno de sus temas centrales tendría que ser de alguna manera recoger el tema de desigualdad pero desigualdad yo creo que es muy importante asumirlo en la perspectiva que decía Verónica es decir subrayando el tema de bueno diversidad diversidad de género diversidad étnica en fin y eso tendría que estar esta paridad y esa presencia de los pueblos veterinarios tendrían que estar de alguna manera presentes y garantizados en lo que entendemos por decir lo que entendemos por un principio digamos que con el que la constitución debe de solidaridad la igualdad que tenemos como solidarizarnos eso incluya estas dimensiones ¿no es cierto? lo que sobre el tema ahora de digamos del rol del papel del lugar de los privados que también era parte de la pregunta ¿no? a mí me gustaría también de nuevo volver a algo que no alcancé a leer de uno de estos filósofos americanos que citaban que me convence mucho y que es Michael Walser que criticaba esta idea de la proximidad entre la idea de las subvenciones y las ideas de los padres y de las familias y que desconsideraba el interés que la sociedad y que el país tienen en la educación de los niños también ¿no? pero la consecuencia de eso es que piensa él como yo también decía los bienes educacionales no debieran dice ser aptos para la venta como también la ahora Ernesto pero la venta dice y lo agrega en uno de sus libros es tolerable si no lleva consigo como por ejemplo hoy en Inglaterra en área que decir en Estados Unidos enormes ventajas sociales aquí como en otras áreas de prohibición común mientras más fuerte es el sistema público menos inquietos podemos estar por el uso del dinero fuera de los límites del sistema público ¿sí? es decir el punto central es un sistema público fuerte y si el sistema público es no solamente fuerte sino de calidad y un poco responde a la demanda además como lo decía el rector ¿no? si responde a la demanda de nuestros mejores estudiantes en fin que haya o no un sistema privado fuera de los límites que tienen que estar desmercantilizados bueno eso es es algo que no no se puede tampoco prohibir por así decirlo ¿no? yo creo y eso significa entonces que claro que habría que por lo menos eso lo dejé menos claro bueno el tema de gratuidad se sigue naturalmente de desmercantilización pero la idea es que esa desmercantilización y descomodificación tendría que tendría que afectar fundamentalmente a las universidades públicas por ejemplo en el caso de las universidades al sistema educacional público y al sistema de educación superior público técnico y universitario entonces eso sí es un gran cambio y es un tema que va a ser enormemente debatido es decir cuáles son los alcances de la gratuidad como fondos basales a las instituciones estatales a las instituciones públicas y bueno después de que eso sea como fuerte y central ahí entonces podemos por ejemplo yo quiero empezar a discutir sobre cómo el Estado también puede apoyar a iniciativas particulares en educación y tal vez también en educación superior es mi idea por supuesto es algo que tiene que ser debatido discutido sobre sobre eso tal vez lo último que querría decir es de nuevo caer una reflexión que se ha hecho relativamente recientemente en Francia a propósito de temas de alguna manera próximos a lo que está a lo que pasó en Chile desde el 18 de octubre en adelante y ejemplo tengo aquí la las reflexiones de un filósofo muy notable francés Jacques Rancière que le habla a los obreros ferroviarios en huelga exigiendo cuestiones que tienen que ver con sus jubilaciones y entonces me parece súper interesante lo que dice muy interesante lo que dice Nacier a propósito de eso dice se pregunta él en una en una tribuna en un diario en Le Monde dice ¿qué es lo que era este régimen especial de los ferroviarios que se nos presenta vivía como un privilegio arcaico? Era un elemento dice de una organización de un mundo común en que las cosas esenciales para la vida de todos debían ser la propiedad de todos los ferroviarios los los pertenecían a la colectividad y esta posesión colectiva era también digamos gestionada por así decirlo por una colectividad de trabajadores se sentían comprometidos hacia esta comunidad hoy dice Ranciere los poderosos de nuestro mundo no quieren este este tipo de de relación entre bienes públicos y comunidades lo que quieren es que no haya más propiedad colectiva más que no haya más colectivos de trabajadores más solidaridad que parta de abajo quieren que no haya sino individuos que poseen su fuerza de trabajo como un pequeño capital que hay que fructificar y que se arrienda o se vende a personas que quieren más bienes entonces esto esto que es un poco una manera de diluir la idea de capital humano es algo que entonces que en nuestro momento se quiere reivindicar frente a esta idea de propiedad común de propiedad colectiva que también tiene que ver con el caso del conocimiento y con el caso de las universidades y de la educación bueno eso básicamente es lo que quería yo agregar ahora muchas gracias decano y le ofrezco la palabra a verónica figueroa en los mismos términos que ya hemos planteado en las dos intervenciones anteriores verónica por favor muchísimas gracias bueno también voy a intentar ser breve es muy importante hablar obviamente de la libertad de enseñanza o hablar obviamente del financiamiento y el rol del Estado y a mí me parece que aquí hay dos elementos que son fundamentales para la discusión de la constitución y sobre todo por los elementos que yo también hacía mención que hacen hoy día o de alguna manera amplían el espectro de elementos que deberían de ser considerados en la educación creo que hoy día claramente el derecho a la educación y el rol de la educación pública se ven complejizados quizás tensionados o desafiados porque en un contexto de Estado-Nación es mucho más sencillo de identificar y de definir que en un contexto de diversidad y de avance de derechos no solamente de las mujeres también de los pueblos indígenas pero también de otros colectivos que conforman la sociedad por lo tanto a mí me parece que esos elementos debieran de o de alguna manera van a depender de dos cuestiones que hay que claramente discutir y cambiar en la constitución la primera tiene que ver con que si bien no está explicitado en la constitución del 80 el rol subsidiario del Estado claramente ha sido esa figura la que ha primado y por lo tanto bajo esa lógica ha sido la lógica del mercado y de dejar que se trancen en el mercado derechos entendidos más bien como bien un rol en el que el Estado retrotrae su accionar para dejar que el mercado de la lógica capitalista principalmente que es un asignador de recursos el mejor asignador de recursos y que por lo tanto permite generar desarrollo permite generar riqueza ha sido esa lógica la que ha primado en ámbitos tan sensibles como la salud y la educación y yo creo que efectivamente eso ha llevado a que cuando hablamos de libertad de enseñanza la lógica de la discusión está centrada más bien en la lógica de la privatización de la educación de generar un mercado para la educación por lo tanto hay un primer elemento para poder hablar de libertad de enseñanza que tiene que ver con cuál va a ser este tipo de Estado qué tipo de Estado vamos a tener y que por supuesto no podríamos replicar lo que existe en la constitución actual pero también para dar cuenta de estas diversidades y que se expresan como yo decía en la enseñanza también hay que discutir el rol del Estado y aquí obviamente no podemos seguir o más bien la naturaleza del Estado no podemos seguir pensando en un Estado o nación sino más bien en un Estado plurinacional un Estado que reconozca estas diversidades porque si aquello no queda claro en la constitución en los acuerdos constitucionales de alguna manera en todos los dispositivos que le den una coherencia un sello a la constitución lo más probable es que al momento de implementar estos derechos nos podamos quedar cojos y podamos quedar efectivamente con vacíos que tiendan a replicar estas exclusiones estas discriminaciones que existen en la actualidad por lo tanto hay dos elementos importantes a discutir y que van a tener incidencia en ambas y por supuesto el rol de la educación superior y el financiamiento de la educación superior y ahí a mí me parece que generalmente Chile a nosotros nos gusta mirar las experiencias anglosajonas en los análisis comparados pero a mí me gusta mirar mucho lo que ha ocurrido en Latinoamérica y en aquellos países sobre todo que han hecho reformas a sus constituciones y lo han hecho mirando también estas diversidades y la expresión en lo particular respecto de los pueblos indígenas y lo hacen sin ningún tipo de temor lo dejan redactado en la constitución temáticas como todas las personas tienen derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal gratuita integral intercultural sin discriminación ¿por qué tendríamos nosotros que definir en la constitución con criterios menores aquellos? otra constitución la educación se centrará en el ser humano garantizará su desarrollo holístico en el marco del respeto a los derechos humanos al medio ambiente sustentable a la democracia será participativa obligatoria intercultural democrática incluyente y diversa de calidad y calidez impulsará la equidad de género la justicia la solidaridad y la paz estimulará el sentido crítico el arte y la cultura física la iniciativa individual y comunitaria es decir yo me pregunto si estaremos a la altura en este proceso constituyente de realmente romper con estos paradigmas que han primado que han servido como lentes para mirar nuestra sociedad y si efectivamente vamos a iniciar un camino hacia una convivencia que recoja no solamente estos elementos sino que no me cabe ninguna duda si la educación es definida en estos términos iniciaremos el camino hacia una mejor sociedad es lo que le debemos a las generaciones futuras eso gracias muchas gracias Verónica Figueroa y para cerrar esta conversación le ofrezco nuevamente la palabra para el rector Enio Vivaldi gracias muchas gracias oye perdona ahí quizá enseguida si me permiten compartir pantalla o mostrar todas las diapositivas de todas maneras porque creo que es tremendamente importante este criterio de realidad pero antes de eso a las preguntas referirme directamente uno libertad de enseñanza la libertad de enseñanza responde fundamentalmente como la conocemos ya a una redacción ante la voluntad de la revolución francesa de hacer un sistema uno para homogenizar a todos los ciudadanos entonces dicen las religiones dicen bueno nosotros tenemos derecho a formarlo conforme a nosotros por eso que es muy irónico que si tú le vas a decir hoy día al rector de alguna universidad de alguna religión en el mundo que es pública te pega porque o sea bueno no te va a pegar como tío religioso pero por lo menos indigna porque te dice yo he estado defendiendo toda mi vida mi derecho a no ser una institución pública a ser una institución que respete ya a lo que me ahora ojo que lo que uno procura es lo que uno procura es entregar el derecho a todos a pertenecer a la educación pública eso es clave si todo el mundo tuviera garantizado el derecho a la educación pública eso es clave también para conceptualmente el financiamiento tú dices sin embargo yo reconozco el derecho que tiene alguien de decir mire nosotros conformamos un grupo que admiramos mucho la tradición cultural de Francia Inglaterra Alemania Italia lo que tú me digas y por lo tanto quisiéramos tener un colegio que respondiera a estos cánones totalmente de acuerdo y lo mismo con una religión pero te hago notar cuando yo era me estaba acordando cuando estaba en el liceo entonces era delegado de curso bueno llega a ser presidente de la Federación Provincial de Estudiantes Secundarios pero que vemos cuando era delegado de curso e iba a hablar con algún profesor por ahí por noviembre diciembre entonces me decían no el profesor no está porque está tomando examen en el colegio tanto y era porque el Estado tenía que hacerse responsable de que está bien señores háganlo como los alemanes los ingleses los franceses lo que ustedes quieran o háganlo conforme a su religión pero yo tengo que hacerme responsable de que la educación que están recibiendo bueno entonces las comisiones las constituían profesores de los liceos ahora eso creo que es clave para el concepto de universidad estatal porque eso yo digo perdón una universidad que tiene un dueño que es privada el dueño está en todo su derecho a colocar a la universidad en el ajedrez de la política si quiere la universidad estatal es no y en eso he sido yo categórico tanto en el gobierno de Bachelet como de Piñera nosotros hemos mantenido el rol de una universidad estatal que pertenece al Estado pertenece a todos los chinos por tanto no tiene un dueño que le diga oiga a mí me cae bien mal por tal o cual motivo Piñera o Bachelet y entonces aplaudan todos los batallos no nosotros pertenecemos al Estado y tenemos ese grado que es muy importante destacar de lo que es realmente una institución pública y en cuanto a financiamiento consecuente con lo que decía hace un minuto es obvio que es totalmente distinta totalmente distinta la situación cuando tú cuando tú dices mire si usted usted tiene su derecho señor a entrar al liceo así como tú lo haces en salud usted tiene su derecho a entrar al sistema público de salud ahora si usted quiere ir al sistema privado allá usted pero bueno ahí verá cómo lo hacen en la tradición chilena se acepta que el Estado financia el sistema universitario tradicionalmente el Estado claramente ayuda a financiar a universidades que eran privadas y yo no tengo ningún problema con eso es un problema al cual se llega a un acuerdo de sociedad digamos y jamás me voy a oponer a eso nunca me he opuesto a nada por el estilo pero note si que toda esta problemática viene de precisamente cuando tú retiras al Estado y sus responsabilidades te quedas entonces con un contexto en el cual dice bueno y cómo se financia porque va a financiar a uno y no lo otro etcétera pero es porque primariamente tú como Estado no estás asumiendo la responsabilidad que deberías asumir con respecto a todos los jóvenes y por lo tanto deja de ser una opción porque no tienes cómo si me permiten mostrar en un minuto Felipe puede o no por supuesto por supuesto que sí es que nada más que para no dejar disculpen para no dejar porque me interesa mucho la parte de datos objetivos entonces aquí tienen los estudiantes que postulan hacia la izquierda a la izquierda nosotros somos mucho más por lo tanto la culpa no es la misma pero ustedes están notando que a medicina en Santiago nadie postula nadie se va a otras universidades si puede entrar a la Chile a la Católica o a la USACH ¿ya? aquí tienen la distribución los compañeros de curso aquí tienen el total de estudiantes arriba de 650 puntos que entra a la Chile a la Católica y a Concepción por ejemplo pero ustedes cuando los discriminan estudiantes de nivel socioeconómico bajo, medio y alto ustedes ven cómo nosotros tenemos presencia en los tres niveles parejos la Universidad de Chile las primeras preferencias de los estudiantes sobre 600 puntos estatales G9 privadas ¿ya? aquí tiene esto que les contaba mientras más inclusivos porque tiene más estudiantes municipales y eso va hacia la derecha acá y mientras mayor puntaje va hacia arriba ustedes ven la Católica la Chile y en azul están las universidades estatales y aquí están las universidades privadas privadas y las universidades privadas adscritas al SUA y ustedes ven que hay universidades tremendamente segregadas que prácticamente no tienen estudiantes de la educación municipal y ustedes tienen que aquí que los que tienen más estudiantes de la municipalidad y con mejores puntajes somos precisamente las universidades estatales esos puntos azules que ustedes ven la tasa de titulación 60-50-40 entre estatales privadas CRUCH y privadas fuera del CRUCH bueno los aranceles esta no quiero la alta valoración que hay en Chile por las universidades estatales hasta le ganamos al metro en ese momento bueno pero era otro tiempo y esto es muy bonito aquí tienen ustedes cómo evolucionó la matrícula entre universidades estatales aquí abajo privadas CRUCH y las nuevas cómo a partir del 2000 comienza a crecer 2005 se va arriba con el CAE comienza a crecer ahí en morado están las universidades privadas extra CRUCH y cómo todo el alza la matrícula para regocijo tanto de lo que podía mostrar la clase política como de lo que podía satisfacción aún mayor de parte de los empresarios detrás de estas empresas están acá y esto es increíble esto somos el total de las dos estatales y una empresa transnacional al 2005 esa empresa transnacional de la educación superior cómo va creciendo hasta que no supera en el 2016 nos pasa y aquí tiene una transnacional tiene más estudiantes en Chile que todo el sistema estatal y esto es cómo evolucionó el aporte institucional y cómo evolucionó el voucher cómo a partir de acá todo se va por vía voucher y bueno esto es un resumen de la evolución que tienen en las urnas estatales aquí en en naranjo las privadas del cruz y aquí tienen las privadas extra cruz y aquí de nuevo tienen del 95 2000 2005 2010 2015 2019 2020 cómo van aumentando estas privadas extra cruz y cómo nosotros nos vamos manteniendo igual y la última diapositiva ya que tiene viso yo diría es casi impresentable cómo ahora se le está sacando por la gratuidad ya a 10 mil millones a las estatales una cifra semejante al G9 ya mezclando en un fondo común con las privadas no cruz a las cuales se está entregando 70 mil millones esto es lo que está hoy día en discusión en el parlamento ya así que si queremos hablar de educación pública por favor nunca se olviden de este gráfico que está siendo discutido en el parlamento hoy día gracias muchas gracias rector bien notables los números lo de laureate es una cosa qué datos bueno con esta intervención del rector Ennio Vivaldi estamos completando la conversación de hoy en este tercer encuentro de humanidades y educación que impulsa nuestra facultad de filosofía y humanidades agradecer por supuesto de nuevo al rector Ennio Vivaldi a Verónica Figueroa al decano Carlos Ruiz Schneider a Ernesto Águila por sus participaciones agradecer a todos ustedes que nos han acompañado contarles que para quienes quieran ver esta conversación este debate en cualquier otro momento está alojado va a estar alojado en un par de horas más ya en nuestra en el facebook de la facultad y por supuesto en la página web también de nuestra facultad muchas gracias de nuevo a todas y a todos y ya les estaremos contando de otras iniciativas de la facultad de filosofía y humanidad de nuestra universidad de Chile muy buenos días muchísimas gracias muchas gracias a ti y a todos ustedes muchas gracias saludos saludos un saludo music Gracias.